Definiría a las morras de la Ciudad de México, a las morras chilangas, como chingonas. Somos chingonas. No me siento segura, traigo migas pimienta. El día de hoy estamos muy contentas de estar aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Vamos a una reunión muy especial con puras morras jóvenes. Estamos listas para escuchar sus anhelos, sus preocupaciones y cómo van para ellas las cosas en esta ciudad. ¿Qué las hace orgullosas de esta ciudad? ¿Qué las hace orgullosas morras chilangas? La verdad es que me encanta vivir en la Ciudad de México. Es una ciudad muy hermosa, llena de gente muy chambeadora, llena de áreas naturales hermosas. Y me da mucha pena que esté tan poco cuidada ahorita, porque es una ciudad que tiene muchísimo potencial, llena de gente muy valiente, llena de gente joven, que queremos oportunidades. La colectividad de las morras. Cuando estoy sola y veo que otra morra está en la parada del metrobús, o que veo que viene una morra caminando al lado de mí, me hace sentir mucho más segura. ¿Cómo describirían a las chilangas? Empatía. La Ciudad de México es una ciudad con mucha empatía, y tan solo lo vimos con el sismo del 2017, que toda la ciudad se juntó. Definiría a las morras de la Ciudad de México, a las morras chilangas, como chingonas. Somos chingonas porque salimos a las calles a enfrentarnos a la ciudad, salimos a trabajar, salimos a construir, salimos a ser chingonas cumpliendo nuestros sueños. ¿Cuál es el mayor problema que ustedes ven aquí en la Ciudad de México? No me siento segura, traigo migas, pimienta. Yo, aparte de la inseguridad, creo que también un problema que tenemos, y quiero pensar que todas lo vivimos, pues es el transporte público. Hoy hay dos mujeres que quieren buscar la presidencia de este país, y han ejercido ambas ya cargos públicos. ¿Ustedes consideran que en su ejercer cargos públicos, por ser mujeres, han defendido particularmente la agenda y los derechos de las mujeres? Que tu agenda se vea reflejada en poner el dinero en los militares, y no en las instancias infantiles. Que se vea tu dinero en esto y no en el otro, me habla mucho más de tu agenda y tu compromiso hacia este tipo de poblaciones, que decirte que solo eres una mujer y que por eso vas a generar un cambio. Yo no confío en una señora que primero estuvo todo el tiempo a favor de los derechos reproductivos, y de repente tiene a líderes de partido arriba, y ahora ya no. Las candidatas que tenemos ahorita, que quieren encajar con nosotros como jóvenes, con dinámicas que incluso nosotros nos quedamos como de que, o sea, si da penita, porque es mejor que nos escuchen. Si viniera otra fuerza política contigo, ¿qué es lo que te tendría que decir aparte de este tema de antepatía? Para que tú dijeras, sí, sí me uno, o sí, 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 sí creo en ti. Primero decir, a mí ustedes me convencen si me dicen que van a trabajar por vivienda accesible, porque siento que en esta ciudad, si no eres propietario de un inmueble, la renta te traga, y a mí me parece que es súper importante empezar a regular eso. ¿Qué esperas de Movimiento Ciudadano? Yo sí espero mucho de Movimiento Ciudadano, que siendo el partido más joven, y que también está lleno de mujeres jóvenes, se enfoque en temas de largo alcance. Que se enfoque en ese tipo de problemas, y uno que a mí me parece como chilanga, yo nací aquí, es el agua. Gracias por permitirnos escucharlas, escucharles, y pues, qué bonito, qué bonito ver y ver los conocimientos y cómo vive en la ciudad cada una de ustedes. Qué poderoso, ¿no? Escuchar a morras, a mujeres de toda la ciudad y sus experiencias. Fue muy emotivo, ¿no? Regresar al lugar en donde iniciamos las morras chilangas y confirmamos que las mujeres quieren algo nuevo. Porque nosotras sabemos, a diferencia de la vieja política, que la agenda de las mujeres, nuestros derechos son responsabilidad de todas y de todos.